Buenas noches Amigos todos Sobre todo los visitantes Estoy viendo a un grupo muy nutrido de amigos y amigas que nos visitan este día Bienvenidos todos los progresos de su casa Todos los ciclos avanzan Su aliado es el tiempo Y este es el mejor maestro El que nos da mejores respuestas Sin que le hagamos preguntas Dentro de nuestro ciclo administrativo hoy Hemos caminado a pasos firmes Una tercera parte de la ruta Quiero decirles que no ha sido fácil Hemos tenido muchas piedras en el camino Hemos sido muy criticados Lo entiendo Entiendo perfectamente a la gente Pues no a los que ganaron, a los perdedores Esa es la gente que no se conforma Con la pérdida del municipio Pero Tienen que entender Que es el pueblo El que habló El pueblo es el que votó Y cuando ponen piedras en el camino Le están poniendo piedras A un pueblo entero Que yo creo Que no es nada justo Durante 12 meses La administración que tengo El honor de encabezar Como mencioné antes Está dando las mejores respuestas Sin que se hagan preguntas Me siento orgulloso De mi equipo de colaboradores Que durante este tiempo Se ha consagrado al trabajo Y servicio a favor de la sociedad Todos los rubros Y departamentos Están siendo atendidos Con prontitud Y prestancia Estamos atentos todos Los sectores De nuestra población Tenemos distinciones No tenemos distinciones Para ningún color Para ninguna comisaría Para ningún individuo Con nuestros recursos Y limitaciones Todos son atendidos Por igual Sin embargo Todos los funcionarios Están atendidos Están, perdón Están entendidos Que no es hora De echar campanas al vuelo Aún faltan dos terceras partes Del camino por recorrer Y esta noche Es especial No es el sentido De congratularnos De darnos palmaditas En la espalda Sino en el sentido De reafirmación De nuestro compromiso Con el pueblo Compromiso De ayudar Este compromiso De innovar Este compromiso De servir De luchar Hombro con hombro A favor De la ciudad Y sus comisarías Comisarías Y sus habitantes El tiempo Está dando Las mejores respuestas Nuestro trabajo Se palpa Se deja ver De acuerdo A esto Hay Quien nos lo Reconoce Quien nos lo Felicita Quien nos lo Aplaude Pero también Tenemos Quien Nos detracta Quien nos Descalifica Quien nos Desacredita Pero es Es válido Son situaciones Propias De la política Sin embargo El gobierno Que practico Es tolerante Y no son solo Palabras No es demagogia Ya lo dije Y lo repito El gobierno De José José Cortés Es tolerante He llegado Aquí Para ocuparme De la sociedad Para dar Lo mejor De mi Lo que Ha caracterizado Mi vida De trabajo Muchos Muchos De ustedes Me conocen Muchos De ustedes Saben quien soy Casi todo El puerto De progreso Sabe quien soy De donde vengo Como me he hecho Retomando la línea Anterior De estas palabras No puedo dejar De agradecer Que dentro De este esfuerzo Hayamos contado Con el apoyo Y hemos sentido El hombro Del gobernador De nuestro estado De Yucatán El licenciado Rolando Rodrigo Zapata Ve Quien dentro Y fuera De sus funciones Está siempre Atento De nuestra ciudad Y puerto De progreso No quiero alargarme Con estas palabras Usaré este último espacio Para comunicar Que redoblaré esfuerzos Que no cejaré Que no escatimaré Energías En potencializar Los recursos Y colaboradores En una Sinigencia Sinigencia Social Estoy consciente Que la ciudad Y puerto De progreso Es un punto Estratégico En el desarrollo Del estado Y de acuerdo A tal Dignidad Que tiene En nuestra Geografía Es como es Y seguirá Siendo Tratada Señores Hay algo Que quiero Desviarme Un poco De estas líneas Progreso Para mí Está siendo Maltratada Que me disculpen Pero El puerto De altura Para progreso Nada más Le significa Al interior Del estado Un paso En progreso No queda Nada De recursos De los que Entran Por las aduanas Y que se van Hacienda Federal Todos dicen Que progreso Es un municipio Rico Esa es la visión Que tienen De progreso Pero les invito A entrar A las redes A investigar Para que Constaten Que los Municipios Del interior Del estado Reciben Mucho Más beneficio Que progreso Eso A mí me parece Injusto Porque no es El presidente Municipal Es La comunidad De progreso La que no está Recibiendo La que no está Siendo atendida Como se merece Progreso Progreso Necesita De mayor Atención De las Autoridades Federales Estatales Para Poder Repuntar A progreso Lo están Impulsando Como un Puerto Turístico Yo creo Que me disculpen Mis amigos Mis compañeros De progreso Que no tenemos Gran cosa Que ofrecerle Al turismo Necesitamos Infraestructura Necesitamos Que nos echen La mano Que no le echen La mano A José Cortés Que le echen La mano Al Municipio De progreso Yo creo Que lo Merece Y de acuerdo A tan Dignidad Que tiene Nuestra geografía Es como Es y Seguirá Siendo Tratada Es Como Se le Seguirá Llevando A pasos Firmes Por el Camino De la Vanguardia Y la Modernización Para finalizar Quiero despedirme De ustedes Con esta frase Del estadista Sudafricano Nelson Mandela Debemos usar El tiempo Sabiamente Y darnos Cuenta De que siempre Es el momento Oportuno Para hacer Cosas bien Muchas gracias Que me disculpen Muy buena noche Muchas gracias Este fue El mensaje Oficial Del alcalde De la ciudad Y cuerpo De progreso De Castro Señor José Isabel Cortés Dóngora Quien rinde El primer Informe De gobierno Municipal Y denotable Cabildo 2015 2018 Es el momento En el que Señor alcalde También recibe La felicitación De invitados Especiales Autoridades Civiles Militares Que nos acompañan Esta noche Un saludo Así que Gracias Felicidades Felicidades No sé Felicidades No sé Muchas felicidades Aquí estamos Con el apoyo Muchas gracias Felicidades Felicidades Excelente Muchas gracias. Repite. Presidente, así es. Bien dicho en el camino. Felicidades. Felicidades.